El futuro edificio de la Junta en Aslagoas se asentará sobre una superficie edificable de 12.400 metros cuadrados y según la idea que maneja el gobierno gallego será un edificio preferiblemente de baja altura, con fachada principal a la avenida Otero Pedrallo. El proceso y la tramitación es incipiente y aún quedan sucesivas etapas burocráticas hasta la colocación de la primera piedra. El Consejo de la Junta autorizó el miércoles la compra de cuatro solares con una inversión de 8,4 millones de euros para una sede que podría costar 20 millones. El paso siguiente será registrar las parcelas e iniciar un expediente de la mano del Consejo de Urense que deberá supervisar los pasos siguientes y su encaje urbanístico. Posiblemente la Administración gallega convoque un concurso de ideas para que los arquitectos puedan aportar su punto de vista para la ejecución material del edificio. Ocupará cuatro solares dentro de una gran superficie urbanizable gestionada por una Junta de Compensación y ubicada en Trotero Pedrallo y la Residencia Universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias!